Estaba buscando la receta del lomo Y mi mamá me dio este recetario Es un recetario que era de mi abuela Me dijo, si está la receta, la vas a encontrar ahí Porque ella no se acuerda tampoco Del lomo, a ver Sandwichón Gelatina de tres colores Pastel de esponja Galletas Galletas Otro pastel Asado de puerco Pollo nachote Pollo hondigas El pavo A ver si está, por qué debe estar No está, no está, no está, no está Tenía catsup, no me acuerdo Tenía catsup y tenía ciruela Y tenía cebolla, le puse cebolla abajo Y estaba relleno con pasitas Y tenía piña No está No está, no está, no está No, pero yo creo que sí La voy a encontrar El día de hoy voy a preparar un roast beef Aquí tengo mi carne Que la verdad es un ribeye Lo vamos a rostizar Roast beef Carne rostizada Ocupan darle unas nalgadas Hay que amarrar la carne Para que a la hora de cocinarse Conserve la misma forma Y que se pueda Agarrar temperatura de manera pareja Está esta red, por ejemplo Que la pueden usar La red se estira Se pone como un calcetín Si está congelado es más fácil ponerlo La verdad Pero a mí me gusta amarrarlo Ya lo hemos hecho en otros videos Pero es una técnica que hay que depurar Y no se aprende a la primera Así que lo voy a hacer otra vez Es igual con cualquier corte de carne Primero Vamos a hacerle aquí Una vuelta Y le voy a hacer un nudo Ahí está Vamos a empezar a hacer Una cuadrícula Ya está amarrado el rost beef Tiene como una cuadrícula Todo alrededor Y ahora sí Voy a empezar a Sazonar Y todo eso Esto es mostaza Le vamos a poner un poco de mostaza Hay que pintarlo Así Va a ser más fácil que se pegue Las cosas con las que vamos a sazonar Entonces La parte del sabor Nos ayuda a eso Ahora vamos a poner Sazonador refinado Un gote de pears In the kitchen Vean los colores Voy a ponerle una buena capa Mucha delicadeza El asador está caliente Unos 500 grados Fahrenheit Y vamos a cargar el rost beef Este va a fuego indirecto Lo difícil en esta receta Es ser pacientes Y esperar Voy a poner la tapa Una media hora 45 minutos Y lo vengo a revisar Pero Armando ¿Te acuerdas la receta Del lomo mechado? Que sea la buena Era así como Rojo de arriba No, pero ya le hablé Y no la tiene Pues la estoy buscando Pues lo quiero hacer Bueno, ahorita le hablo a ella Carmen ¿Tú te acuerdas la receta Del lomo mechado? No, es que ya le hablé a Armando Y tampoco No, mi abuelita Marta tampoco No, porque esa era de mi abuelita Berta Pero la verdad que sí lo hizo ¿No te acuerdas? Era rojo Así como de arriba Y pues estaba mechado No me acuerdo exactamente Con qué lo mechó ¿Y quién la puede tener? Bueno, ahorita le hablo ¿Qué, no? No, pero Ahorita sale, ahorita sale Ha pasado media hora Así Solo media hora Vean Uh, ya voy agarrando color Todavía está suave Voy a rotarlo O sea, no lo voy a voltear ni nada Nada más lo agarro Y así Listo Para que se cocine parejo Y que se dore parejo Ahí está Y miren Aquí tengo Unas papas Con un poco de aceite Sal y pimienta Nada más Las voy a poner acá Ahí Le tapo Y esperamos otra media hora Karime ¿Te acuerdas de un lomo mechado Que hacía mi abuelita? Y creo que O sea, también tu mamá Pero Ya sé, de verdad Tú ni cocina Pero Nadie se acuerda A mí se me hace que no pasó eso No existe Sí existe Sí existe Sí existe ¿Y qué hiciste ayer? Yo ahí estás libre Oye, ¿no te acuerdas de un lomo mechado? Sí Así mechado Con Se había rojo de arriba ¿No? Bueno, güey No, no lo tienes ¿Quién era? Nadie Se lo ganó Ahí está 135 Hay que dejarlo reposar Porque tiene que subir hasta 140 145 Pero Ya está En las orillas va a estar más cocido En el centro va a estar Rosa, rosa Entonces Hay que dejarlo reposar Unos 10 minutitos más Y ahora sí Lo cortamos Ya quedó listo El roast beef Aquí tengo Las papitas También con las que vamos a acompañar Le puse un poco de cebolla morada Además las salteé Con un poco de aceite de oliva Y se las puse arriba Y el roast beef Hay que quitarle Podemos irle quitando el hilo Conforme vamos Sacando las rebanadas O lo pueden quitar Todo desde el principio Pero Si cortamos todo Por el centro Lo podemos ir haciendo Para un lado Es lo más fácil Y ahora sí El momento De la verdad Como les dije De la orilla Va a estar un poco Más cocido Pero Igual tenemos Rosita Así es como Se debe de ver El roast Luego ya sacamos Las rebanadas Un poco más delgadas Llegó el momento De probar este Roast beef Este es el roast beef Así debe de quedar Como rosita Del centro Si quieren Lo pueden dejar Tres cuartos Pero Así es como se prepara Tiene un sabor diferente Como que sabe más a carne Y esa costrita Que le hicimos Con la mostaza Y las hierbas finas Queda Espectacular Así que Para estas épocas De sembrinas Lo pueden probar Hacer esto Que es un poquito Diferente Espérate Me están hablando Córtale Ahorita grabamos otro Bueno Tía Pati Bien Estoy grabando Sí Bueno Estaba grabando Sí Todavía nos falta El lomo mechado La que traigo pendiente Porque ¿Tú lo encontraste? 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 Gracias por ver el video.